bienvenido de nuevo a fuerza y piernas tu canal de running y hoy vamos a hablar de la previa al maratón de londres que se va a celebrar este fin de semana este domingo y sobre todo vamos a hablar de los dos grandes que van a correr este maratón y que están dando mucho que hablar como son el yut kichok que lo tengo aquí y mofara vale como sabéis son dos grandes corredores que han pasado por muchas distancias e incluso se han enfrentado entre ellos tienen medallas olímpicas tienen campeonatos del mundo campeonatos de europa mofara vamos que tienen un currículum impresionante entonces vamos a analizarlos así un poco por encima vamos a ver qué tiempos tienen en cada distancia y por último vamos a bueno me voy a mojar a ver quién creo yo que va a ganar este maratón así que quedaros aquí que empezamos ya venga respecto a las características de estos corredores tenemos que al yut kichok kenyata con 34 años mide 167 y pesa 57 kilos mofara en cambio su país gran bretaña 35 años un año más que el yut kichok mide más 175 y pesa 58 kilogramos en cuanto a los tiempos como sabemos han pasado por muchas distancias han pasado 1500 3000 5000 y han ganado muchísimas carreras entonces vamos a ver una comparativa a ver quién es más rápido en cada distancia a lo largo de toda su carrera en el 1500 tenemos que el más rápido es mofara con un tiempo de 328 mientras tanto el yut 333 en cuanto al 3000 más rápido el yut con 727 mientras que mofara 732 en 5000 el más rápido también es el yut con 1248 mientras que mofara 1253 en 10.000 en cambio tenemos que el más rápido es mofara con 2646 mientras tanto nuestro compañero yut 2649 también hay que decir que mofara se ha centrado mucho en esta distancia durante muchos años por eso quizás es más rápido en media maratón tenemos más rápido también a el yut pero por muy poquito en 59 25 mientras que mofara 59 32 y ya obviamente en maratón al maratón tenemos al rey que sigue siendo el yut kichok que como sabéis tenía el récord del mundo en 201 mientras que mofara tiene 205 que fue donde ganó o sea ganó la maratón de chicago con ese tiempo que es su mejor tiempo en cuanto a participaciones de maratón bueno tenemos que para mofara es su cuarta participación en un maratón ha corrido va a ser su tercer londres maratón londres y también corrió chicago este año pasado que fue donde mejor tuvo su marca personal en 205 y que consiguió ganar ese maratón en cuanto a el yut kichok pues bueno de los 13 maratones que ha corrido ha ganado 12 sólo se le ha resistido un berlín maratón que fue en el 2013 sólo se le ha resistido es a partir de ahí todos los maratones berlín todos los maratones londres después también tiene un hamburgo maratón hamburgo en su debut y también tiene un chicago todos los demás todos los demás los ha ganado es decir el yut kichok tiene una probabilidad altísima de volver a ganar londres para mí claro favorito el yut kichok tiene una trayectoria impresionante tiene una experiencia impresionante en maratón ya tienen que pasar cosas extrañas para que no gane otra vez en londres así que favorito para mí mi quiniela va para el yut kichok una vez más tiene mucha experiencia tiene un entrenamiento como sabéis podéis ver por internet flipante donde le dan mucha caña ahí en kenia y bueno hoy por hoy no se puede discutir y está por encima de todo así que hemos fará intentará ser este año segundo que el año pasado fue tercero pero bueno como fará está haciendo un trabajazo obviamente y sigue subiendo tiene menos experiencia imaginaros estamos hablando de que de que el yut kichok no sé cuántos años llevará creo que desde 2013 2013 estamos hablando de una experiencia de si 2013 su primera participación en hamburgo una experiencia de seis años en maratón mientras que hemos fará como quien dice acaba de empezar y empezó en el 2018 con londres y la verdad que ha marcado muy buen tiempo pero no el suficiente como para poder ganar a el yut kichok falta experiencia le falta saber dosificarse ya que el año pasado como podéis ver llegó roto rotísimo a meta así que nada más esto ha sido todo ya sabéis que esto es fuerte y piernas los like vienen muy bien y suscribirse que lo pone por ahí abajo que sale barato que sólo darle un clic nada más nos vemos también ya el domingo que haremos el post carrera en fuerza y piernas y analizaremos un poco lo que ha sido la carrera y sobre todo quién ha sido el ganador que ya os digo que yo digo que es el yut pero en maratón puede pasar cualquier cosa un abrazo fuerte nos vemos aquí siempre en fuerza y piernas tu canal de running adiós no 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 no